Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron, Nosotros somos descendencia de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haré libres? Jesús les respondió, En verdad, en verdad les digo, Todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Si pues el hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto donde mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro padre. Ellos le respondieron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, Nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les respondió, Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en día se habla mucho de la libertad. Se habla de la libertad de prensa, libertad de expresión, de la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo, etc. ¿Cuánto anhelamos como seres humanos la libertad? Pero qué gran tragedia sería que estemos luchando con todas nuestras fuerzas por ser libres, pero en el fondo, nuestros esfuerzos nos estén conduciendo a ser más esclavos todavía. Recordemos esto siempre, para que la libertad nos libere, tiene que estar unida a la verdad. Libertad sin referencia a la verdad, solo nos desorienta, nos termina siendo esclavos de nuestros propios deseos. Por eso Jesús nos ha dicho hoy con tanta firmeza, Si se mantienen en mi palabra, serán mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad, por lo tanto, no es algo. La verdad es alguien, es Jesús, es nuestro hermano. El amor a Dios es lo que nos hace libres, lo que nos libera de las cadenas de la esclavitud de nuestro pecado. Y solamente siendo libres, sabiendo que tenemos a Jesús, podemos ser valientes, tenemos el coraje para luchar, para dar testimonio. Con Jesús en el corazón, que podamos tener la valentía y el coraje para dar testimonio de la verdad, con mucha caridad y con respeto por los demás, sin querer imponer nada a nadie, pero sí atrayendo con el bien, atrayendo con la verdad y con la belleza del Evangelio. Cristo fue realmente libre, anunció la verdad con valentía y con caridad. Preguntémonos el día de hoy, ¿qué tan libres somos nosotros? Soy el Padre Juan José Paniagua, y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Catecismo de la Iglesia Católica A menudo, se confunde la libertad como un derecho absoluto de actuar sin ninguna referencia a las guías o valores morales. Sin embargo, la verdadera libertad consiste en conformar nuestras acciones con la ley moral e incorporar el mensaje del Evangelio en nuestras vidas. Número 1747 El derecho al ejercicio de la libertad, especialmente en materia religiosa y moral, es una exigencia inseparable de la dignidad del hombre, pero el ejercicio de la libertad no implica el pretendido derecho de decir o de hacer cualquier cosa. Cristo se refería a la esclavitud del pecado de la libertad, que disfrutan los hijos de Dios a través del presunto sentido de su propia bondad. Los fariseos se cegaban para ver sus propios pecados. Número 431 En la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con librar a Israel de la casa de servidumbre, haciéndole salir de Egipto. Él lo salva además de su pecado, puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios. Sólo Él es quien puede absorberlo. Por eso, es por lo que Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la invocación del nombre de Dios Redentor. Libertad y pecado Numeral 1739 La libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró, libremente pecó. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alienación engendró una multitud de alienaciones. La historia de la humanidad, desde sus orígenes, atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad. Cristo vino para salvarnos de la esclavitud del pecado y para hacernos hijos de Dios. Esto se consigue a través del sacramento del bautismo. Numeral 549 Jesús realizó unos signos mesiánicos, no obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. Juan 8 31-32 Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8-33 Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Volumen 13 Noviembre 16 1921 Hija mía, en el curso de mi pasión, todas las otras penas hacían competencia entre ellas, pero una cedía el lugar a la otra y se mantenían vigilantes para hacerme sufrir lo peor, para darse la vanagloria de que una había sido más dura que las demás, pero la cuerda no me las quitaron jamás, desde que me apresaron hasta el monte calvario estuve siempre atado, es más, agregaban siempre más cuerdas y cadenas por temor de que pudiese huir, y para hacer más burla y juego de mí, cuántos dolores, confusiones, humillaciones y caídas me causaron estas cadenas, pero debes saber que en estas cadenas había un gran misterio y una gran expiación, el hombre al empezar a caer en el pecado queda atado con las mismas cadenas de su pecado, si es grave son cadenas de infierno, si venial son cuerdas, entonces si quiere caminar en el bien sientra las trabas de las cadenas y queda obstaculizado en su paso, el estorbo que siente lo agota, lo debilita y lo lleva a nuevas caídas, si obra siente el impedimento en las manos y casi queda como si no tuviera manos para hacer el bien, las pasiones viéndolo tan atado hacen fiesta y dicen es nuestra la victoria y de rey que es el hombre lo vuelven esclavo de pasiones brutales, como es abominable el hombre en el estado de culpa y yo para romper sus cadenas quise ser atado y no quise estar en ningún momento sin cadenas para tener siempre listas las mías para romper las suyas y cuando los golpes los empujones me hacían caer yo le extendía las manos para desatarlo y hacerlo libre de nuevo Juan 8 35 el esclavo no permanece para siempre en la casa el hijo en cambio permanece para siempre volumen 24 septiembre 24 1928 nosotros nos encontramos en nuestra majestad adorable como un padre que ya tenía a su hijo feliz con una gran belleza que le daba alegría y felicidad y que como dueño vivía de la herencia del padre dada a él por su padre este hijo voluntariamente salió de la herencia paterna y se volvió infeliz y despedazó las bellas y puras alegrías entre padre e hijo ahora cuando sería el dolor del padre los suspiros las lágrimas y su voluntad irremovible de que su amado hijo regresase feliz mucho más que la herencia dada al hijo existe la tiene el padre mismo en consignación y suspira que él tome de nuevo la posesión de ella pero en tanto dolor de este padre lágrimas y suspiros es voluntad decidida quiere que su hijo infeliz desee ruegue que le sea regresada su herencia paterna su felicidad perdida esto dispone al hijo a recibir y apreciar su estado feliz el regreso de su herencia y el padre ahogado de amor hacia su amado hijo dirá tu pedir ha formado un derecho sobre mi corazón que se quema por ti toma de nuevo lo que pediste te lo has merecido estoy contento porque te veo feliz y puedo decir que mi hijo no es más infeliz sino feliz volumen 19 julio 2 1926 que no haría una madre que habiendo dado a luz un bello niño que la raptaba con su belleza y la madre se sentía feliz en la belleza del hijo pero que a una desventura lo golpea y lo deja ciego mudo sordo lisiado pobre madre ve a su hijo y no lo reconoce más el ojo apagado que no la ve más no escucha más su voz argentina que la hacía estremecer de alegría al oírse llamar mamá sus piecitos que corrían para ir a su regazo con dificultad se arrastran este hijo es el dolor más traspasante para una pobre madre y que no haría si supiera que su hijo pudiera regresar de nuevo a sus rasgos originales recorrería todo el mundo si pudiera obtener esto y le sería dulce el poner la propia vida con tal que pudiera ver a su hijo bello como lo dio a luz pero pobre madre no está en su poder restituir la belleza original a su querido hijo y será siempre su dolor y la espina más traspasante de su corazón materno tal se ha vuelto la criatura con hacer su voluntad ciega muda lisiada nuestra voluntad la llora con lágrimas de luz ardiente de nuestro amor pero lo que no puede hacer la madre por su hijo lisiado a mi voluntad divina no le falta el poder ella más que madre pondrá a disposición sus capitales de luz que poseen la virtud de restituir todos los bienes y belleza de la criatura ella madre tierna amante y vigilante de la obra de sus manos que más que hijo queridísimo lo sacó a la luz recorrerá no todo el mundo sino todos los siglos para preparar y dar los remedios potentes de luz que vivifica transforma endereza y embellece y sólo se detendrá cuando vea en su regazo materno bella como la sacó la obra de sus manos creadoras para rehacerse de tantos dolores y gozársela para siempre juan 836 por eso si el hijo los libera ustedes serán realmente libres volumen 14 marzo 18 1922 hija mía la culpa encadena al alma y la impide hacer el bien la mente siente la cadena de la culpa y queda impedida para comprender el bien la voluntad siente la cadena que la ata y se siente entorpecida y en lugar de querer el bien quiere el mal el deseo encadenado siente que le cortan las alas para volar a Dios oh como me da compasión ver al hombre encadenado por sus mismas culpas he aquí porque la primera pena que quise sufrir en la pasión fueron las cadenas quise estar atado para liberar al hombre de sus cadenas aquellas cadenas que yo sufrí se convirtieron en cuanto me tocaron en cadenas de amor las cuales tocando al hombre quemaban y rompían las suyas y lo ataban con mis amorosas cadenas mi amor es operativo no sabe estar sino obra por eso para todos y para cada uno preparé lo que se necesita para rehabilitarlo para sanarlo para embellecerlo de nuevo todo hice a fin de que si se decide encuentre todo preparado y a su disposición por eso tengo listas mis cadenas para quemar las suyas los pedazos de mi carne para cubrir sus llagas y adornarlo de belleza mi sangre para darle nuevamente la vida todo lo tengo listo tengo en reserva para cada uno lo que se necesita mi amor quiere darse quiere obrar siento una intranquilidad una fuerza irresistible que no me que no me da paz sino doy y sabes que hago cuando veo que ninguno toma concentro mis cadenas los pedazos de mi carne mi sangre en quien los quiere y me ama y lo cubro de belleza envolviéndolo todo con mis cadenas de amor les entuplico la vida de gracia y así mi amor se desahoga y se tranquiliza Juan 840 pero ahora quieren matarme a mí al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios volumen 31 diciembre 25 1932 hija mía ámame ámame he nacido para amar y para ser amado y para obrar como Dios el hombre con rechazar mi divina voluntad se había vuelto impotente para todo y yo venía para ser su salvador reparador glorificador defensor y lo cubría dentro de una vestidura de mi humanidad para tenerlo seguro y en cada cosa responder yo por él a mi padre celestial era tanto mi amor que mi divinidad para dar un desahogo a mi amor me llevaba a nacer en cada corazón y en todas las cosas tan es verdad que los primeros en reconocerme y en alabarme fueron las cosas creadas porque sintiendo mi nacimiento en ellas exultaron de alegría y me hicieron fiesta pero sabes tú quiénes son aquellos que me hacen fiesta al nacer en sus corazones aquellos que poseen mi divina voluntad estos advierten pronto que yo he nacido en sus corazones y me hacen fiesta peregne en cambio los demás me hacen llorar me causan dolor y con el pecado me preparan el cuchillo para herirme o para matarme juan 8 42 si dios fuera su padre ustedes me amarían porque yo he salido de dios y vengo de él volumen 29 junio 23 1931 hija mía toda la creación manifiesta la paternidad divina la potencia el amor la armonía de aquel que la ha creado pero sabes tú de quién nos sentimos padre de quien recuerda y reconoce toda la creación como propiedad de su creador que queriendo manifestar su paternidad por las criaturas ha creado tantas cosas bellas por amor suyo por eso quien lo reconoce para corresponderle amándolo y agradeciéndole se estrecha en torno a su padre celestial como hija que reconoce sus bienes y que si los ha creado significa que quiere que su hija posea sus posesiones en las posesiones de su padre si tú supieras cuál es nuestra alegría y felicidad al sentirnos padre y al ver a nuestros hijos estrechados a nuestro alrededor por medio de nuestras cosas creadas así que la criatura con recordar y reconocer lo que Dios ha hecho por ella nos ama como padre y nosotros la amamos como hija sentimos que nuestra paternidad no es paternidad estéril sino fecunda así quien recuerda y reconoce lo que hice y sufrí en mi vida y pasión me hace sentir redentor y doy a poseer los bienes de la redención así que mis penas mis obras mis pasos se ordenan en torno a la feliz criatura para ayudarla santificarla y hacerle sentir los efectos en ella de toda mi vida y por quien reconoce lo que nuestro amor ha hecho y puede hacer en el orden de la gracia me siento amante apasionado y le doy la posesión de mi amor de manera que sentirá tal amor por mí de no poder vivir sin amarme y como el verdadero amor está en el hacer siempre mi voluntad yo hago que yo hago de ella un prodigio de mi amor y de mi querer amor mío mi Jesús todo lo has creado para mí y me lo has dado así que todo es mío y yo te lo doy a ti para amarte por eso te digo en cada gota de luz de sol te amo en el centelleo de las estrellas te amo en cada gota de agua te amo tu querer me hace ver hasta en el fondo del océano tú te amo por mí y yo imprimo mi te amo por ti en cada pez que se agita en el mar quiero imprimir mi te amo en el vuelo de cada pájaro quiero imprimir mi te amo en todas partes amor mío quiero imprimir mi te amo sobre las olas del viento en el moverse de las hojas en cada chispa de fuego te amo jesús por mí y por todos extiende tu reino fíat he lentestado cero